Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Con buena respuesta y sin contratiempo, se desarrolló la aplicación de la vacuna de segundas dosis a menores de entre 14 y 17 años en el salón de la CTM. La brigada de Correcaminos continuará mañana miércoles, así lo indicó Asenet López Cázares, servidora de la Nación, quien dijo que la próxima semana estarán aplicando refuerzos a los de 18 a 29 años. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, estamos vacunando el día de hoy a la segunda dosis de menores de edad de 14 años, que van a cumplir 15 años en este año y hasta 17 años. Ellos se vacunaron el 31 de enero, primero y 2 de febrero, entonces ya cumplieron el tiempo necesario e indicado para poder recibir su segunda dosis. Sí, están viniendo los rezagados de refuerzo, los de 30 en adelante y también estamos detectando que están viniendo personas para primera dosis, mayores de 18 años. ¿Cuántas son las dosis que se contemplan aplicar el día de hoy y cuántas llevan? El día de hoy se contempla aplicar 600 dosis de Pfizer y 300 de AstraZeneca. Hasta ahorita de Pfizer llevamos 350 y llevamos 190 de AstraZeneca. ¿Y la meta era? 300 de AstraZeneca. ¿Para otros grupos de edad? El siguiente grupo que nos toca, que ya están también ahí al pendiente y que inclusive ya la plataforma se abrió son los de 18 a 29 años de edad. Probablemente en una semana tentativamente ya vayamos a empezar a vacunar esta etapa. Entonces, es importante que se metan en la plataforma, bajen, descarguen su expediente de vacunación, ya que como les indico, les comento, la plataforma ya está abierta para los mayores de 18 a 29 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!